Yo, tengo un nuevo amor, mi corazón me va a decir más Yo no tengo derecho, te amo, te amo, te amo, te amo Yo no tengo derecho, te amo, te amo, te amo, te amo, te amo Yo, tengo un nuevo amor, mi corazón me va a decir más Aquel que viva mi vida, que nada soy tu amor, eso es mi amor, y más de amor, ni uno sepa. Y siento que tengo ganas de volar a ti, no acepto. Y siento que tengo ganas de volar a ti, no acepto. Y siento que tengo ganas de volar a ti, no acepto. Y siento que tengo ganas de volar a ti, no acepto. Y siento que tengo ganas de volar a ti, no acepto. ¡Gracias! 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 ¡Qué maravilla, Señor! ¡Gracias! Desde el día en que te conocí, Señor, realmente he sido el hombre más feliz que fue por el mundo de Dios. Cristo le火ando, Cristo le con la mechanisms de resolver el des Alejandro conscience cruel y con el autor de Jerusalén. Justo bajo. ¡Gracias! 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 Haciendo OR Esta ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!